¿Qué andabas haciendo? ¿Estabas hasta acá en YouNow? Pues estaba acá meneándome el pilín cuando de repente me... ¿Qué onda bochines? ¿Cómo están? En este video voy a hacer un especial de 50 suscriptores El otro día estaba navegando en YouTube Estaba buscando un par de tutoriales sobre Sony Vegas como para aprender un poco más Y resulta que entré a mi canal, a mi inicio, mi canal Y vi la cantidad de suscriptores, dije a la mierda ya tengo 50 suscriptores Bueno si ahí en la pantalla van a ver 49 porque se me restó uno el día siguiente Así que bueno, como he llegado a los 50 suscriptores, bueno actualmente es 49 Voy a hacer un especial de 50 cosas sobre mí Así que arranquemos Bueno la primera cosa es mi nombre Mi nombre real es Facundo Agustín Greco La segunda cosa, nací el 10 de abril de 2000 Si, hace 4 días, fue mi cumpleaños La tercera cosa, creo en Dios, obviamente No se me ocurría otra cosa que pone La cuarta, soy canalla, soy muy canalla Soy hincha de central a morir 5. No tengo novia No tengo novia porque primero quisiera vivir la vida de soltero Y después, cuando se dé el momento, tener por fin una novia 6. Mi celular es un Samsung Galaxy Core 2 Acá lo van a ver Acá lo tengo Este es mi Samsung Galaxy Core 2 7. Mi apodo es Charlie ¿Por qué me dicen Charlie en la escuela? Porque cuando era más chico Yo tenía un corte que era idéntico al de Carlitos Balá Y la verdad que La verdad que me rompían muchísimo los huevos Tener el flequillo por acá El casquito así por acá No, era una cosa muy molesta Así que sí, cortamelo así como lo tengo ahora 8. Soy de Rosario Soy de Santa Fe, Rosario, Argentina Un país con buena gente 9. Me gustan mucho las supremas con puré Es una cosa que me vuelve loco Me encanta muchísimo la suprema con puré Es como mi comida favorita Es una exquisitez bárbara 10. No me gusta estudiar Obviamente Como muchos de ustedes, seguro 11. Mi escuela es una escuela técnica Sí, es bastante pesada la escuela técnica No se los voy a mentir Es pesada la escuela Son muy exigentes los profesores Y las materias son bastante pedorras algunas 12. Tengo moto Sí, tengo moto Es una Sanela 50 Due Es un fierrito Lo van a ver seguro En el icono de mi canal secundario Que está ahí 13. Música que escucho Electrónica A morir Electrónica Me encanta la electrónica Un par de temas De Pitbull Marama Rombay Que eso es cumbia Eso también me gusta Son muy buenos temas 14. Mi auto favorito Mi auto favorito No está en Argentina Verso el Nissan Skyland GTR 33 Es un maquinón Para mi punto de vista Es una cosa que también me vuelve loco Una adrenalina que te corre todo El poder que tiene ese motor es impresionante Así que me encanta 15. No hago deporte Actualmente no hago deporte Yo quisiera hacer un deporte Yo antes hacía en realidad Yo hacía natación He hecho fútbol Y qué más Nada más creo Fútbol y natación Sí he hecho esas dos cosas No mal Pero Hoy en día quisiera empezar En Fútbol de salón Me encanta ese deporte Me gusta mucho Quisiera arrancarlo En la En central En la cancha central 16. Auto que quisiera tener O moto Auto Prefiero Volkswagen Bora Me encanta El Bora Algunos dicen que es un auto de narco Pero A mí me chupa un huevo El auto me encanta Moto que quisiera tener Eh A ver Honda No, no Honda no Sí Honda Twister creo que No sé si es motomel o Honda Pero No, creo que es Honda Sí Honda Twister Honda Twister Es muy buena moto Me encanta 17 Rompir el lapicero Me molesta que me apuren Me molesta muchísimo Que me apuren Porque por ejemplo Mi viejo Eh Cuando Tengo que ir a la escuela Me apura todo el tiempo Diciendo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Insoportable 18 Me jode mucho Que me levanten temprano ¿A quién no? Tengo una perra Se llama Candy Y es una ovejera alemán Ay, me pesa más hermosa Vaya Vagoneta 20 Canales de YouTube Que me gustan O youtubers que me gustan Bueno Eh Dos sogas Mariano Bondar Y me exmorro Y me exmorro 21 Hago gimnasio Sí Voy al gimnasio Todos los días Casi todos 22 Laburo Sí, laburo de Ponele Que es un laburo De comerciante Vendo todo lo que sería Accesorio para celulares Tanto como fundas Eh Vidrios templados Auriculares Cargadores Etcétera 23 Me molestan Los ruidos Mientras duermo Es una cosa Que no puedo soportar Que no te dejen dormir tranquilo Porque un hijo de puta Está con un martillo hidráulico O con Algo que cause Un ruido Que te Te da ganas de decir Hijo de mil puta Ha pagado eso Porque te lo quemo Así de corta 24 Cuando era chico Coleccionaba autitos Sí Y los sigo teniendo todavía No los voy a vender Ni Por joda Ni me paguen Un trillón de dólares No los voy a vender Son una Parte de mi infancia Re copada Y re importantes Son para mi 25 Me gusta Construir O armar cosas Por ejemplo El mambo Yo Lo hice Tardé dos meses En hacerlo Tardé dos meses Sí Algunos Capaz que Tarden Muy poco tiempo Pero No les va a salir Igual que yo El mío Capaz que sí Pero no igual Y de tipo El mío A ver A mí Me gusta muchísimo Ese tipo de cosas Esas manualidades Me encanta hacerlo Es como que Dejo volar mi imaginación Lo escribo En un papel Hago como un planito Más o menos Y me empiezo a hacerlo Empiezo a hacerlo No importa Los problemas Que se me crucen Yo los voy a hacer 26 No me interesa No me interesa tanto La política Yo sé que tanto Como Yo Como ustedes Han escuchado Siempre Y casi todos los días Que se habla De política De política De política Y la verdad Que me rompe las bolas Me rompe las bolas Tanta Tanta política Tanta política No le doy pelota 27 Mi sueño Mi sueño La verdad Y Me encantaría mucho Laborar en la General Motors Aunque yo sé que Algún día Lo voy a hacer Pero la verdad Me gusta mucho Esa empresa Y esa industria Tengo que tenga que ver Con autos Me encanta 29 No me gusta estar encerrado Odio Odio estar encerrado Yo necesito salir Tengo que tomar aire Un poco de aire Ya sé me voy a andar en moto Voy a hacer Voy a caminar Hacer un par de boludeces Pero no me gusta estar encerrado Mi casa 29 Me gusta mucho viajar Me encanta viajar Irme a la mierda de acá Me encanta Ya sea en moto En auto En avión Colectivo En tren Me voy a todos lados Y bueno Hasta acá llegué por hoy Espero que les haya gustado Si hasta acá llego Porque no me da más la mente No sé No se me ocurra Alguna otra cosa Yo sé que son 50 cosas sobre mí Pero bueno Llegué hasta 30 Creo Un poco más de la mitad Espero que les haya gustado Que del manito arriba Se suscriban Y acá abajo Un comentario Con la parte que me gustó El video Si es la primera vez Que viste mi video Suscribite Y dale like A todos mis videos No olviden Seguirme En las redes sociales Tanto como Facebook Twitter Instagram Y YouNow Y bueno Nada Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!